¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid Y bueno, con el primer videito del año Les traigo un segmentito nuevo Un segmentito express Que vamos a empezar a hacer Las recogiditas de Adersid En el que vamos a empezar a mostrarles Las boludeces que vamos juntando Los fines de semana Por las distintas ferias de la ciudad La provincia o por donde sea que andemos girando En esta ocasión les muestro El otro día, el fin de semana Una pareja amiga muy querida Me llamó por teléfono cuando me desperté Y me dijo Che Nico, ¿querés salir a dar vuelta por alguna feria? Que se yo Y yo le dije que sí Me pasaron a buscar en el coche Me obligaron a tomar una droga Y me hicieron pasear por toda la ciudad En ese paseito Conseguí todas estas cositas que ven ahora Vamos a empezar a mirarlas una por una En la primer feria a la que fuimos Conseguí estos clásicos stickers De Dragon Ball Z Que solíamos ver en los kioscos Y en cualquier local Básicamente Allá por el año 98-99 Y hasta la crisis económica del 2001 Como verán Yo acá en mi estudio Tengo uno Dos Y... No está, acá Y tres pegados Pero... Nunca son demasiados Estas stickers, la verdad Porque están increíbles Después seguimos dando vueltas Y encontramos otra feria En este caso Una clásica feria de garage Y me conseguí todas estas cositas Excepto esta montañita Que vamos a hablar más tarde Primero Lo primero que junté Fue este pequeño astronauta Original de la NASA Lleno de tierra O de materia espacial Que la verdad me gustó mucho Me hizo acordar a... Un disco de Moby Entonces por eso lo junté Después El famoso orco De Motu He-Man Como lo quieran llamar Sin la cintita Pero calculo que si Agarro la cintita de un Bakugan Probablemente pueda hacer el efecto trompito Que es característico de este personaje Lo considero muy barato esto No voy a hablar de precios Porque acá en Adersir No creemos En esas Compadreadas De contar Cuánto pagás O cuánto vendés cada cosa Pero podemos decir Que lo conseguí muy barato Es mi primer Es mi primer muñeco de He-Man Que tengo Y ciertamente Espero que no sea el único Luego Compré algunos CDs Unos CDs esenciales Como por ejemplo Este Las Spice Girls Los dos discos De las Spice Girls Sé que tienen un tercero Pero Yo soy un gran fanático De las chicas picantes Y Para mí Las Spice Girls Son cuando son las 5 Eso no tiene mucho sentido De hecho Como veremos acá Cada una es una letra ¿No? Ya tengo estos discos Pero Siempre está bueno Tener un Un backup De estas cosas Miren El disco original El librito Y lo mismo con el otro Muy lindos Muy lindos Síntomas Este lo voy a dejar Para después Y les voy a mostrar Conseguí también Una cosa Bastante extraña Que es un Un single De los Backstreet Boys Ni más ni menos Que I Want It That Way El cual Tiene 3 temas Esto es muy raro No entiendo Como apareció esto Por aquí Pero Bueno Bienvenido será Una rareza más En mi colección Y un disquito Que vengo buscando Hace mucho tiempo Pero por el cual No pagaría Más de 20 pesos Y es este De Hanson ¿No? Con El tema Más famoso De todos los tiempos Mbop La verdad que estoy muy contento Con el que conseguí Este disco Finalmente voy a poder Escucharlo Miren lo que es El loguito Del disco Está Bastante interesante Muy noventoso Muy noventoso Una gran alegría Y por último Este disco de Faye Que tiene una particularidad Que es que No sé si se llega a ver Tiene efecto de animación Y no solo eso Sino que el librito Tiene varias fotos Las cuales Tienen una animación distinta Que se las voy a pasar a mostrar Quería mostrárselas Con Con la música Del intérprete de fondo Pero YouTube No nos deja por Por cuestiones de derechos de autor Y que se yo Así que Voy a pasarles El temita De Faye Pero al revés Este es increíble Creo que esta es la La foto más sorprendente De todas Es un tanto monótona Apenas se ve La animación No es No tiene mucha gracia Esta es muy buena Tenemos a Faye Con un brillo Al mejor estilo La Virgen María Muy ingenioso Muy ingenioso El capa del disco Y bueno Pasamos al siguiente día En el que En la Querida Feria de Parque Saavedra De acá De la ciudad de La Plata Lo conseguí Este toquito De tarjetitas De Garfield Que son La verdad Un icono De los 90 Venían con muchísimos dibujos De Garfield Y Odie En diferentes situaciones Y había algunas Que estaban pintadas Muy bien Con una variedad De técnicas Impresionantes Aerografías Muy lindas Este me puso muy contento Porque lo conseguí Casi regalado Y este es material Para que Nuestro corresponsal Jefferson Haga un video al respecto Lo cual seguramente Ocurrirá Dentro de Las próximas semanas O meses Pero en algún momento Va a ocurrir Mira lo que son Muy contento De haber conseguido Tantas figuras Y contas Tarjetitas Discos Stickers Y algunos muñequitos Y bueno Esta fue la primer Recogida de Adersir Pero Se vendrán otras Espero que les haya gustado Y Nada Suscríbanse al canal Vean los otros videitos Síganos en Facebook Y Twitter E Instagram Sueltenme en Instagram Que vamos subiendo Fotos de todas las cosas Que acabamos consiguiendo Y nos mantenemos en contacto Mándenos fotos De lo que ustedes Consiguen También Siempre compartimos Todo Y nada Interactuemos Interactuemos Que Para eso Está toda esta tecnología ¿No?